Está con nosotros Cristian Buteler, analista financiero. Gracias, Cristian, por ayudarnos a entender qué viene pasando con estos anuncios del gobierno. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Gracias a todos por llamar. Cristian, finalmente el dólar del gobierno lo pone muy alto, ¿no? Es un ajuste mayor al que se esperaba. Sí, a ver, es un ajuste clásico, ¿sí? De estabilización clásico. Pones un dólar súper alto para después plancharlo, ese cable impacte del 2%, imagínate, vas a tener un dólar que te va a poder 2% cuando la inflación va a volar, lo estás planchando prácticamente, y provocar un shock inflacionario, ¿sí? Que vas a intentar controlarlo como, primero, con, bueno, un ajuste del gasto, ¿sí? Por un lado, por el otro lado, con esta estabilización del tipo de cambio, y después con recesión, o sea, la caída de actividad va a provocar recesión, la recesión te va a provocar también una caída en empleo, la caída en el empleo te va a provocar mayor desocupación, mayor desocupación, menos presiones salariales, Entonces, el combo te termina cerrando, digamos, intentan estabilizarlo con, ya te digo, una fuerte recesión a los efectos de que los precios no puedan seguir subiendo. Realmente es bastante difícil que esto pueda cumplirse, probablemente vos lo que vas a tener son presiones sociales para aumentar salarios, para, de hecho, ellos mismos aumentan las prestaciones, algunas prestaciones un 100%, pero bueno, vos vas a tener presiones por ese lado, porque el impacto que vos vas a recibir, la inflación es muy fuerte, y si vos tenés que dentro de dos o tres meses volver a devaluar, porque atrasaste el tipo de cambio frente a una inflación que te pasó por arriba, que, bueno, vas a estar otra vez iniciando la rueda de vuelta, ¿no? Otra vez otro certificacionario, otra vez mayor caída del empleo, mayor caída de la actividad y demás. Me parece que ha sido un plan que, o sea, digo, es un plan clásico, pero estás partiendo con una pobreza del 40%, ¿no? Va a ser difícil de sostener. Claro, sí, sí, venimos hablando de eso también, ¿no, Cristian? Del impacto en muchos sectores, porque hoy la foto de hoy es que no sabemos cuál es el límite del aumento de precios, ¿no? Es decir, vamos a ver seguramente, Cristian, nuevas remarcaciones estos días. Sí, olvídate. O sea, el gobierno va a intentar alguna especie de acuerdo de precios, hablando con las petroleras, imagínate que si la petrolera te actualiza este 100% que subió el dólar, un litro de la náfrica se te va a 800 pesos. Y después tenés todos los aumentos de segunda etapa, ¿no? O sea, todos los aumentos que eso también provoca. Pero vos vas a tener una fuerte remarcación a partir de hoy mismo, te diría, en muchísimos productos. En productos no solamente locales, digamos, no solamente importados, sino también en productos, digamos, locales, ¿eh? Vas a tener una fuerte remarcación como las venís teniendo hasta ahora. Y te pregunto, ¿cómo es, por ejemplo, para el campo, digamos? Hay, por un lado, un dólar mucho mejor, ¿no? Claramente. Arranca con un dólar oficial de 800 pesos, pero también le impone retenciones. Sí, sí, pero, digamos, es tan bueno el tipo de cambio que la verdad que las exportaciones van a andar bien sin ningún tipo de inconveniente. No creo que tengan ningún inconveniente hoy en día el sector exportador. Ya ni siquiera el campo ni la industria, que también se le ponen retenciones. La industria, todo producto exportado, a partir de ahora pagará un 15% de retención, salvo el campo, que, por ejemplo, la soca está en un 33%. Y, Cristian, algunos cambios que... El problema va a pasar por el sector consumo interno. Claro. Claro, claro, claro. Sí, 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 porque los salarios caen fuertemente. Por ejemplo, ahora quieren modificar ganancias, ¿no? Que hace nada, dos meses, eliminaron el impuesto a las ganancias y ahora tiene que volver. Sí, claro. Es algo lógico porque vos, imagínate, necesita modificar ganancias para poder tener más ingresos. A vos se te va a caer el ingreso porque esto se te va a caer la actividad y cuando se cae la actividad cae también fuertemente el ingreso, la recaudación. Entonces, bueno, están buscando, por este lado, poder recuperar. Pero, bueno, eso tiene que salir por ley. No va a ser algo automático. También es un guiño a los gobernadores. Porque eran los que habían reclamado que les habían cortado esa parte de la coparticipación. Sí, sí, obviamente. Pero, bueno, ya te digo, eso no va a ser automático. Eso va a ser por ley, digamos, y vas a tener que intentar lograrlo, ¿no? O sea, es algo que va a ayudarte a tu tiempo hacerle algo. ¿Cómo puede pasar hoy con el dólar blue, Cristian? Sí, es el gran problema, ¿no? O mejor dicho, la gran cómica. ¿Qué pasa con los tipos de cambio? El gobierno apunta a que el tipo de cambio, la brecha, caiga a un 50%. Esa es la meta, ¿sí? Que toda esta modificación que están haciendo al tipo de cambio oficial te provoque que la brecha caiga y no sea mayor al 50%. El dólar está caro, ¿sí? El dólar está caro. Necesitamos conocer, digamos, más medidas de a ver quién va a poder acceder. O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el dólar medico? ¿Va a poder acceder libremente? Y demás. En principio puede haber una baja en la derecha. Veremos si es tan fuerte como para llegar al 50% que es lo que pretende el gobierno. Igualmente, ya te digo, a mí me parece mucho más preocupante hoy en día el impacto que vas a tener en los precios que es lo que puede ayudar a pasar con el tipo de cambio. Claro, claro. Sí, sí, estamos notando eso, ¿no? En estas últimas semanas lo más fuerte no es el dólar sino lo que pasa en las góndolas. Sí, sí, porque, a ver, está bien, ponéle que vos logres bajar la brecha, pero el impacto que tenés en los precios ya no va a ser por especulación de a cuánto va a estar el dólar, a cuánto puede estar el dólar sino por los hechos reales de a cuánto se te fue el dólar para importar y el dólar para exportar. O sea, ambos dólares tienen un impacto en los precios, ¿no? O sea, está claro, porque aparte el dólar para importar no es 800 pesos, es 800 pesos más 17,5% que se le pone de impuesto a país. Sí, o sea que es mucho más caro todavía. O sea, el impacto va a ser realmente muy fuerte y en los precios lo vamos a ver y ya te digo, vas a entrar en una rueda inflacionaria importante, vos tenés muchos pesos emitidos ya que están en las delitos, ¿no? Que están en plazos fijos, que la gente lo va a usar, a necesitar usar, ¿sí? Para comprar, ¿sí? Para gastar los gastos ponientes. Entonces, vas a convalidar esos aumentos de precios, los vas a convalidar no por una emisión que podría llegar a hacerse, sino por la emisión que ya se hizo. Pero no, Manuel Adorni sobre el tema jubilaciones, o sea, dijo algo que ya sabemos que son de muy bajo nivel las jubilaciones, confirmó de alguna manera que buscan cambios ahí, lo que no queda claro es si los cambios son para mejorar las jubilaciones o para empeorarlas, ¿no? Eso no quedó claro. ¿Lo hiciste a Mouteler? ¿Qué dato tenés? Lo que dijo Manuel no es del todo cierto. A ver, y voy a intentar aclararlo lo más sencillamente posible. Las jubilaciones tienen una cláusula de ajuste. Los jubilados han venido perdiendo porque vos tuviste una inflación creciendo, ¿sí? Cuando vos tenés una inflación que acelera, como vos ajustás frente a la inflación pasada, siempre vas quedando atrás. ¿Cuándo recuperás? Cuando la inflación empieza a bajar. Entonces, si este plan tuviese éxito y logra bajar la jubilación y vos le cambiás la fórmula a los jubilados, el momento que empezarían a recuperar todo lo que vienen perdiendo, se lo estás comiendo. ¿Sí? Se lo estás comiendo. Entonces, realmente, si lográs, volvemos a lo mismo porque la idea es esa, ¿no? Lograr controlar la inflación y bajar la inflación. Si vos lográs controlar la inflación y bajarla, ese es el momento en el cual la fórmula de actualización de la jubilación le permite al jubilado empezar a recuperar lo que perdió tiempo acá. Lo que pasa es que... ¿Entonces eso es lo que quieren evitar, Cristian? Y claro, ¿por qué quieren evitar eso? Porque eso a vos te genera más gasto. A vos, vos que venías actualizando tus ingresos con la inflación, suponete, a un 100% para ser un número redondo, ¿no? En realidad es más. A un 160% los ingresos te van a empezar a ajustar de un 160 a un 130, pero vos vas a tener que ajustar la inflación al 160. Te deja el gasto más grande, más alto. ¿Entendés? Entonces, por eso todos los gobiernos intentan, digamos, evitar cuando se viene el ajuste favorable al jubilado, intentan cambiar la fórmula. ¿sí? Para que, digamos, el gasto del gobierno en jubilaciones se vea ceder. Eso lo hizo Mati en su momento, eso lo hizo Alberto en su momento, y ahora también es otra vez que intentarían ir por ese lado. La realidad es que si vos querés cambiar la fórmula jubilatoria porque vos tenés una fórmula mejor, bueno, deberías hacerlo una vez que el jubilado ya recuperó todo lo que perdió en este tiempo de alta. Claro, 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 totalmente. Si vos lo hacés también sería justo. Ahí vos decís, bueno, mira, ahora que ya dejó o se lo pagues o en esta lucha vos decís, bueno, yo le reconozco por todo lo que perdió tanto y a partir de ahora hacemos una nueva. Pero realmente empezar, o sea, cambiarle la fórmula cuando vos creés que vas a empezar a dominar la inflación y que va a bajar, yo entiendo que eso te mejora los ingresos del Estado, ¿sí? O mejor dicho, te baja el gasto del Estado pero a costa del jubilado. Súper interesante lo que contás, Cristian. Gracias por estos minutos, nos tenemos que ir a las noticias pero muchas gracias porque aclaraste un montón de temas y de medidas que el gobierno acaba de tomar y que quiere avanzar también en el Congreso de la Nación. Así que, gracias Cristian Bouteler. Gracias.